Hola. Hoy, 21 de julio, les informaremos algunas de las actividades desarrolladas por la Autoridad Nacional del Agua. En Lima, el especialista de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, John Bautista, informó sobre las acciones que la ANA está ejecutando para mitigar el impacto que pueda generar las lluvias extremas y el posible fenómeno en Niño. En ese sentido, la ANA ya ejecuta labores de limpieza y descolmatación en cauces de ríos y quebradas priorizadas en el norte del país, así como articula con los gobiernos regionales un plan de contingencia para abastecer de agua a la población a través de la explotación de pozos de agua subterránea en Puno y la limpieza y descolmatación de embalses en Cusco. Por otro lado, a fin de hacer frente a la problemática de déficit hídrico en el sur peruano, el especialista de recursos hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, Ernesto Fonseca, explicó que la ANA elabora un plan de intervenciones que abarca la implementación, a corto plazo, de 437 pozos a tajo abierto y con mano de obra de la misma región. Se está evaluando aumentar el número de dichos pozos para beneficiar a más pobladores. En Cusco, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego destinó un presupuesto de más de un millón de soles para que el núcleo ejecutor Lista 2 Cañón de Apurímac del sector hidráulico Alto Apurímac, en la provincia Espinar, efectúe el mantenimiento de infraestructura de riego como parte del Plan de Reactivación Económica con Punche Perú Agro. Con esta actividad se verán beneficiados más de 900 usuarios. En Arequipa, más de 4.000 usuarios se beneficiarán con la ejecución de 39 actividades de mantenimiento de infraestructura de riego tras la suscripción del convenio entre el Midagri y el núcleo ejecutor Camaná por un monto de más de un millón de soles en el marco del Plan de Compunche Perú Agro. Con este presupuesto se atenderá a los agricultores de los distritos de Camaná, Mariscal Cáceres, Samuel Pastor y José María Camper. De igual forma, en la provincia Castilla, Arequipa, la Autoridad Nacional del Agua promovió el desarrollo del proceso de elección de los nuevos integrantes del Consejo Directivo de la Comisión de Usuarios Machaguay, para que éste ejerza funciones hasta el 31 de diciembre del 2024. Síguenos en nuestras redes para más información sobre los recursos hídricos. ¡Gracias!